Hay veces que mis seguidores, los que siguen este canal, me preguntan que cómo pude votar yo a Podemos, porque saben que ahora votó a Vox. Es muy fácil. Os lo voy a poner en unas imágenes, en unas declaraciones que hizo el propio Pablo Iglesias. Ya he aputado. Si pueda meter 6.500 euros al mes en la cuenta, cuando la mayor parte de los ciudadanos de su país no llegan a mí, me parece una barbaridad. Y bueno, si no me han censurado por derechos de autor, derechos de imagen, etc., las declaraciones, y comprenderéis todos que cualquier persona normal podría estar de acuerdo en un principio con lo que decía Pablo Iglesias. O sea, a mí si me viene un político que me dice que los políticos cobran mucho y que se va a limitar él y a todos los de su partido el salario, el sueldo de político, o sea, yo le aplaudo. O sea, ¿qué queremos todos los españoles? Que los políticos o haya menos o cobran un salario más normal o más cercano a la realidad de la mayoría de los españoles. Y no queremos políticos que se metan en política pues para cobrar millones. Esto es lo que decían y luego donde dije digo, digo Diego. Y esto es lo que hicieron pocos meses después, romper su techo salarial y cobrar sueldos de 6.000 euros o más. Irene de Montero, 74.858. Pues se rompieron, primero subieron el salario mínimo interprofesional, así se triplicaba más el sueldo de ellos, se subían el sueldo de ellos indirectamente, y después ya se olvidaron del techo de gastos, o sea, del techo del salario, y ya lo de los tres salarios mínimos pues les pareció poco y cobraron pues como cobraba cualquier otro de los que criticaban. Pablo Iglesias Turrión. A ver, yo estaba de acuerdo con él, o sea, yo tenía mucha simpatía. Cuando le entrevistó a Ana Rosa Quintana en su casa, por cierto, la casa que le entrevistó a Ana Rosa, con los azulejos blancos, el fregadero de mármol blanco, etcétera, de Vallecas, es la casa de mis padres, exactamente igual. O sea, alguien que vive en una casa como la de mis padres, bravo. Es que yo aplaudía a Pablo Iglesias, sobre todo cuando Pablo Iglesias, o sea, yo estaba de acuerdo. Pablo Iglesias criticó a un, no sé si era diputado o qué alto cargo era del PP, que tenía un ático de lujo de 800.000 euros. Y es que, a mí me parecía, pues una... O sea, tú puedes estar a favor de tener un salario alto como político, tú puedes estar a favor de tener un chalé bueno, o tú puedes criticarlo. O sea, que cada uno, en España, podemos tener la opinión que queramos tener. A mí me parece bien. Pero lo lógico es que si tú cambias de opinión, y haces lo que criticabas, pues que la gente te deje de votar o de apoyar. O sea, yo si mañana cambio de opinión, pues es lógico que perderé seguidores. Pero Pablo Iglesias-Turrio parece ser que... Bueno, sí, bueno, hay mucha gente que se ha dado cuenta de esto y ya no vota Podemos. Porque Podemos se olvidó del discurso de la casta. O sea, les parecían mal los salarios de 12.000 euros, les parecían mal los salarios de 6.000 euros, les parecían mal las puertas giratorias, les parecían mal los chalés o los pisos de lujo que tenían algunos políticos del PP de 800.000 euros. O sea, les parecían mal. Luego, se han puesto ellos el salario de 6.000 euros, han enchufado a todos los que han querido, ha habido puertas giratorias y demás, no sé dónde está Pablo Iglesias ahora, ¿verdad? No vive ya de la política, no sé cómo encontraría su nuevo puesto de trabajo, no lo sé. A ver, soy sincero. Y ahora enchufó a la ministra Irene Montero su pareja en un ministerio creado exclusivamente para ella con un sueldo de lujo. Y donde vive él, en un chalet de lujo. ¿Por qué yo dejé de votar a Podemos? Pues, si tú me prometes una cosa y haces todo lo contrario de lo que me prometes, pues yo, lógicamente, te dejo de votar. Porque soy inteligente. Hay cientos de miles de personas, o todavía un millón o millones de españoles que siguen votando y apoyando al partido que hace lo contrario de lo que predicó antes de llegar al poder. Pero bueno, si tú predicas una cosa y haces lo contrario y todavía te apoyan, pues la gente es tonta la que te sigue y te apoya. Porque normalmente tú puedes tener un discurso, yo puedo estar a favor o en contra de tu discurso y además, hay gente que me califica a mí. Bueno, yo voto a Vox porque voto a Vox porque me gusta lo que dice Vox. Como yo voté a Podemos porque me gusta todo lo que dice Vox, pues no sé todo lo que dice, no conozco todo. Todo lo que he oído en los mítines, en los discursos a Espinosa, a los Monteros, etc., pues me parece coherente. Cosas que decía Pablo Iglesias Turrión me parecían coherentes. Cosas que decía Rivera, el de Ciudadanos, pues también me parecían coherentes. Cosas que dice Rosa Díez. Ahí es que tú ya eres un derechuzo, eres un faxa, eres un fascista. Y antes era un progre rojo podemita de mierda. Se trata de dividir a la gente. Y no... A ver, yo creo que hay cosas que están bien, la saga que las haga, y hay cosas que están mal, la saga que las haga. Y yo esto critico muchas veces en el Twitter, a gente progre, de izquierdas, etc., que me parece bien que critique la corrupción. O sea, tú eres del PSOE y criticas la corrupción del PP. Muy bien. Pero si te parece que está la corrupción mal, lo lógico es que la corrupción del PSOE también te parezca mal. Y si te parecemos... Ahora, ahora ya me incluyo yo en el grupo de derechas. Antes, yo he sido candidato a concejal de Izquierda Unida. Número tres en las listas de mi pueblo. O sea, que sospechoso de ser faxa. Mi abuelo era republicano, casi le fusilan. Hizo la mili cuando Franco le metió a cocinas. Mi padre rojo pintó la casa roja. Mi abuelo materno murió en la guerra civil española, en el bando republicano. Bueno, o sea, que yo no soy nada... Yo he sido... A mí me propusieron, antes de ir yo en la lista de Izquierda Unida, los del PSOE y de sus listas. Y si las rechacé es porque ya estaba en la de Izquierda Unida. Y les había dicho sí a unos y ya, pues... Pero yo podía haber sido concejal socialista. A ver... O sea, que ahora soy un faxa, un fascista, un... Que me llame lo que quieran. A ver... Yo pienso, yo opino, yo veo, yo oigo y yo tengo mis valores. Quien defenda los valores está conmigo. O sea, o yo voto por él. Y me da igual que se llame Abascal, que se llame Iván Espenes o Los Monteros, que se llame Albert Rivera o que se llame como quiera. Si a mí me viene... O Pablo Iglesias. Si a mí me dice un político, mira, yo me voy a limitar el suelo a 3.000 euros. Joder, pues me parece lógico, yo te voto. ¿Qué quiero? Que los políticos no cubren tanto. Si me dice un político, me parece mal las puertas giratorias. Que se hagamos de la política y nos enchufen una empresa privada. Joder, me parece coherente. Porque, esto lo decía Pablo Iglesias, si a ti te parece mal que vivir del cuento y luego enchufas a Irene Montero en el Ministerio de Igualdad y te vivas a un chalet en Galapagán. Que me parece muy bien que vivas donde quieras. Pero si tú criticabas al del PP porque vivía en el chalet... O sea, cuando vives tú y está bien. Porque tú eres de izquierdas... No, vamos a ver. Si te parece mal, te seguirá pareciendo mal. Ah, no, pero ya ahora vivo yo y ahora vivo bien y ya me he alejado de Vallecas. Vamos a ser coherentes. Y yo no soy... Esto que dice la gente, tú eres de derechas, tú eres de izquierdas. Yo creo que nadie es de nadie. Tú votas a un partido por lo que dice ese partido, por lo que promete hacer ese partido, por lo que tiene el programa electoral. A mí si me dicen que la inmigración ilegal es ilegal y que la inmigración tiene que ser legal, a mí es que, no sé, yo tengo mis principios y a mí lo ilegal me parece mal. Hay gente que le parece bien lo ilegal. Pues a mí me parece mal. Si a ti te gusta cometer delitos o apoyas lo ilegal, pues me parece muy bien. Es tu opinión. O sea, Ada Colau, Podemos, etcétera, reciben como los brazos abiertos a los inmigrantes ilegales. Que ellos tienen su opinión y ellos hacen lo que quieren. Yo respeto lo que hacen aunque no lo compartan. Esto es como lo que dicen los jueces. Yo la sentencia judicial la respeto, la acato, pero no la comparto. Pues yo lo mismo como persona puedo entender que haya personas que hagan cosas diferentes, aunque yo no tengo por qué compartir la opinión. O sea, yo puedo comprender que ahora Barcelona está llena de delincuencia, ¿no? Y quién gobierna y quién ha recibido con los brazos abiertos a quién y de qué nacionalidad era la persona que robaba el bolso el otro día en una playa de Barcelona durante la entrevista de TV. O de qué nacionalidad son los que hay. Es que hay que hacer un ministerio de igualdad porque hay muchas agresiones sexuales a mujeres. A ver, muy bien, que se luche contra las agresiones sexuales. Esto es ir a un ministerio de Podemos, ¿eh? Han creado un ministerio para ello. Pero luego el mismo Podemos es el que está a favor de traer a esta gente que comete las agresiones sexuales. O sea, tú traes una persona que comete unos delitos porque viene ilegal y no tiene dónde... ¿Cómo hacer? Bueno, cometer violaciones... Una cosa es que robes para comer y otra que cometas delitos de agresión sexual, ¿no? No tiene una cosa nada que ver con la otra. Pero bueno, hay gente que tiene falta de respeto a otras culturas y hay gente que dice que hay que matar a todo el que no profese su religión. Y bueno, hay gente que respeta en el Senado, en el Congreso de los Diputados, en el Parlamento, etcétera, un símbolo de opresión a las mujeres. ¿Cómo ponen a las mujeres en estos países que no se puede hablar y que no habla la de Podemos? Pues las ponen con un velo, un pañuelo, tapándoles la cara. Luego a ella le viene a alguien en su partido y en vez de decir, quítate esto, que es un símbolo de subyugación femenina, no es diversidad cultural y hay que respetarlo. Si es un símbolo de subyugación... Porque si fuera igualdad, lo tendrían que llevar los hombres también, ¿no? El famoso pañuelo. Pero si no lo llevan, solo lo lleva un sexo y se impone... O sea... Pero bueno, aquí ya el doble rasero de Podemos. Muy buenos días. Muy buenos días.